Música Hola pechochas y pechochas, miren pues así quedo mi platillo de comida, miren me gusta, feliz jueves Besos, bye Hola buenas tardes mis pechochas y pechochos como están, miren ahorita en la tarde voy a preparar unas piernas de pollo doraditas y voy a hacer unos frijoles y ya tengo una salsita ya y las sodas que no pueden faltar y pues ahorita vamos a ir a dorarlas, ahorita vamos a continuar pechochas, las invito para que me acompañen a hacer esta comida rápida y pues ahora mis piernas de pollo, acompáñenme en pechochas y pues miren también aquí tengo unas latitas que voy a hacer de frijoles porque no puse frijoles pechochas y voy a hacer estas latas ay, voy a hacer estas latas miren de frijoles, son bien buenas, se te de cuenta que son de la olla estos, así como cuando las haces de la olla y yo cuando lo voy a guisar guiso poquito de este ajo que ya está aquí miren de este ajo que viene aquí ya como preparadito para cocinar y le pongo media cucharadita de consomé de pollo y ya este pues ya los guisas verdad igual como guisarlos que tiene estos de la olla y los guisas y yo le pongo un poquito de una cucharada de este y poquito de consomé y vieron que delicioso saben esos frijolitos refritos y pues la salsa por allá la tengo y pues vamonos a dorar las piernas pechochas y pechochas miren pues miren pechochas ya va dorándose las piernas de pollo ya se están friando o sea dorando nosotros en Mayarit le decimos estamos dorándolas jajaja pues ahí vamos con la comida pechochas pues ya casi que como quien dice se va a hacer la cena para mis niños porque ya son las 4.42 pero ya ven que llegan de la escuela que llegan a los más grandes a las tres quintas y el otro niño casi a las cuatro así de que pues es comida para ellos pero casi también las cena miren pechochas pues aquí ya le puse la cucharita de este ajo como les dije a freír con poquita aceite yo uso el aceite de aguacate y ya ahorita que ya se está dorando voy a agregar los frijoles miren como les dije son de la olla ya nomás se los voy a agregar aquí es como si tú los cocinaras estos vienen así nomás como cocinados como de la olla miren voy a poner dos latas como una libra aquí en estas dos latitas y vieron que las pues están 85 centavos las latitas en Fred Meyer y pues son frijoles negritos y están bien ricos bien delicioso y pues es lo mismo porque vas a comprar una bolsa de una libra la pones este a coger y lo mismo todavía vas a pues a cogerlos aunque si están más deliciosos recién hechos pero en este caso yo como no cosí porque no mucho mis hijos últimamente no quieren frijoles entonces dije no mejor tengo latas para cuando necesito de repente si tengo ahí y este pues ya nomás le agrego el ajo y que se dore poquito y se fríe en la aceite ya que me ira ahorita por ejemplo miren le voy a echar también media cucharita de consomé yo le voy a echar tanto porque ya sé más o menos cuánto es así y ya nomás espera que empiece a hervir y ya los va a estar si les falta sal pues les pones un poquito de sal y ya nomás este pero acuérdense que el consomé de pollo contiene sal así de que tengan mucho cuidado si no les va a quedar salado pero ahorita ya va a empezar a hervir y ya nomás los voy a este a machucar como decimos en México con el machucador de frijoles o sea con este los voy a empezar ahorita que empiece a hervir y que pues hiervan bien para pues ya machucarlos y van a quedar bien delicioso pechochas y por acá pues ahí va el pollo miren dorándose ahí va dorándose el pollito bueno pues los miro un ratito más ya que esté listo el pollo y los frijolitos les muestro como quedó mi platillo pechochas y pechochos bueno mis pechochas hermosas chulas bellas lindas y pechochos miren así quedó mi platillo con las piernitas de pollo doraditas con los frijoles negritos bien refritos la salsita miren picocita y pues aquí esta es una salsita como de molcajete y con sus aguacatitos miren ya está pasé saliva se me antojó a mí me encantan los frijoles y más cuando son negritos están muy sabrosos y pues miren así quedó mi plastillo pechochas y pechochos venganse los invito que vengan a comer o cenar venganse y pues los invito aquí miren con un vasito de coca cola con mucho hielito bien fría bueno pues cuente mucho feliz tarde para todos y pues ya mañana es viernes y el cuerpo lo sabe jajaja día de perder dieta la dieta se pierde los viernes verdad y luego más cuando están las chelitas de por medio la curr así de que bueno pechochas y pechochas muchas gracias le doy a todos mis suscriptores que tengo mi gente linda moza bella y para los que también los nuevos que llegaron este también voy a pasar yo también a dejarles un cafecito y voy a este pasar también a su espacio para este porque hay uno nomás me aparecieron como dos que se suscribieron pero yo sé que se suscribieron más y voy a pasar este pues a dejarles ahí una tacita de café y unas flores ustedes saben que es lo que voy a entender de ir a visitarlos y pues también suscribirme pechochas y pechochas cuídense mucho los vemos hasta el próximo video ah por cierto que voy a hacer un video haciendo unas uñas este para ver si me acompañan pechochas que son las que pues las que pueden acompañarme a mirar este video que voy a hacer unas uñas así que cuídense mucho y las quiero mucho besos bye